Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana, que ninguna te gana Con ese booty tu te buscas la lana, ya se lo que te da la gana Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana, que ninguna te gana Con ese booty tu te buscas la lana, ya se lo que te da la gana Un vaso de lince me duerme la cara, un bate de cucha no siento mi cara Tatiana poma el culo en la cara y fuma despacito que la droga ta cara Es caribeña pero no es Rihanna, se besa con chicas pero no es lesbiana Su actor favorito es Tony Montana, cocaína blanca como Hannah Montana La favorita de los capos, de los narcos, tiene como 4-0 en el banco